Cuando vos estás en el lugar, conocés y sabés lo que falta o cuáles son los objetivos. Y en este caso lo que nos plantean es capacitar en el oficio de la gastronomía a gente que no tiene un oficio, digamos, enmarcado en un cuadro académico. Y nosotros tenemos la posibilidad de darles encuadre académico a través de la Universidad Popular, que tiene el aval de la Universidad de La Plata y que tiene el aval de la Universidad Nacional de Misiones. Entonces, son cursos de oficios que duran tres meses en algunos casos, en algunos casos son más cortos. Y donde desde la visobornación de la provincia se contrata el recurso humano, que es el que va a dar las clases. Y se compra todo lo que es el material con el que se va a trabajar durante ese tiempo para formar en el oficio que lo definan. Así que realmente es un orgullo que nosotros podamos hacer eso acá en la localidad de Puerto Iguazú. Y bueno, surgió de la charla recién y seguramente vamos a elaborar ese convenio para hacerlo entre la vicegobernación y la asociación y poder llevar adelante algo tan importante para la población. Porque esto es para toda la gente, ¿sí? En este caso es para el sector gastronómico, en este caso, pero para cualquier persona que lo quiera hacer. No tiene algo definido. Puede ser cualquier persona, cualquier mamá del barrio que quiera aprender lo va a poder hacer. Pero también la Universidad Popular tiene otros rubros, ¿no? Árbitro de fútbol, árbitro de rugby, carpintería, corte de confección, modista, electricidad. Es la antigua escuela de oficios, digamos. Es la antigua escuela de oficios. Hoy, digamos, con un grado un poquito más avanzado, si se quiere, en el tema de certificación. Porque tiene la certificación de dos universidades y que estamos trabajando muy bien. Bueno, esperemos que el próximo año podamos iniciar acá con una escuela de oficios en el área gastronómica.